buenos días cómo están yo no sé si ustedes han visto un trend en internet que son estos cositos hermosos los sony angels y hoy estoy decidida a encontrar uno lo lograré no lo creo están agotados por todos lados bueno no por todos lados aquí en vancouver para empezar no hay como una tienda oficial de sony angels entonces tengo que buscar como con terceros y ahorita voy a buscar los primera parada granville island esperamos en el fuerte de hecho voy justo ahí al kids market se pone que ahí es donde puede estar las situaciones hay que hechizo sus pelos que se que hablan hasta las 10 de la mañana creo entonces ni modo voy a tener que buscar un café igual no parece bien mientras tanto las de estas bonitas vistas wow no puedo creer lo que sea y miren nada más estos son enormes pero esos son los de pastel no quiero bueno los de cumpleaños yo los que quiero son estos ay no que nervios mano de la suerte amigos no puedo creer que lo encontré la primera entonces voy a buscar un espacio lindo para hacer el unboxing way y solamente quiero que me o sea quiero que me salga o el choy o el rat el radish es como mi top mi top 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 de la vida si me sale el radish yo ya me puedo morir en paz este si me sale el radish me puedo morir en paz hola hola carrot pero lo tengo realmente estoy buscando un lugar en silencio para poder grabar el unboxing espero que lo ha encontrado este vamos a abrir esto que es el día más feliz de mi vida no puedo creerlo que lo encontré la primera o sea yo pensaba dar vueltas por toda la ciudad pero seguramente no va a ser el último que me compre entonces pues si vamos a hacer el unboxing que creen que me salga de verdad de verdad de verdad yo quiero el rábano por favor que sea el rábano por favor que sea el rábano y me dijo a la chica de que teníamos el triple de eso pero se acaban muy rápido me dijo de hecho tenemos un límite de compra solo puedes comprar dos por persona y yo de que no solo quiero uno en estos momentos muchas gracias no mami que me salió el rábano wey si me salió el rábano me muero sería el mejor día toda mi vida o sea lo que tienen que deber de estas cositas es que tú no sabes cuál te va a salir es sorpresa es totalmente sorpresa y pues es la suerte o sea por ejemplo si me sale el ajo o la col me enojaría muchísimo pero estoy sintiendo y podría asegurarles que es o el rábano o el choy o la o la zanahoria que son las tres o sea mi top sería el rábano la zanahoria y el choy entonces aquí están apareciendo los tres que quiero y vamos a abrirlo ahora vamos a close my eyes oh my god cállate el hocico que me salió y que yo quería amigos no puedo creer que sea el vídeo más corto de la historia de verdad de verdad de verdad no vieron que no o sea vieron que no fue pedo mi top 3 era de que el rábano la zanahoria y el choy que sigo sin saber cómo decir choy en español ahorita lo investigo y aquí va a aparecer la palabra pero es que fíjalo o sea obviamente ahorita me lo voy a llevar por todo granville market a tomarle fotos porque lo amo le voy a buscar una canción una canción un nombre es que no puedo creer que o sea no puedo creer que estas madres sean sorpresas y que a la primera yo ya tengo el que yo quería o sea de verdad me daba mucho miedo que me saliera el pinche garlic o la coles flor digo igual lo hubiera querido pero me hubiera regresado a comprar otro así de plano entonces lo amo está hermoso vean nada más esta cosita vean nada más vean esto cosa preciosa veanlo y a ver qué más hago porque yo de verdad de verdad pensé que iba a tener que viajar por toda la ciudad para encontrarnos les voy a dar un tour de todo lo que pueden ver y encontrar ven que donas frutas quesos yogures cosas orgánicas cosas deliciosas dulces obviamente ostres aquí estamos en el mes gay y canada claramente mucho canadiense muchas carnes muchas carnes muchos panes panes deliciosos panes y 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 pues es que de repente se me atraves wey vean esta tuta para mí y 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 recap de las cosas gratis que tuve el día de hoy todo esto piercing gratis bananas lentes dulces una pluma palomitas todo esto una banana recuerden más esto esto ah vamos y esto también esto lo compré pero todo lo demás gratis el bebé está en la casa por cierto happy birthday to you happy birthday dear Marta amigos me estoy turbo pudriendo de calor una disculpa pero me acabo de dar cuenta que no grabé el outro o sea no de no di una despedida para el video entonces solamente venía a decirles adiós gracias por el video espero espero que se hayan divertido conmigo buscando mi sony angel que encontré estoy súper feliz de haber encontrado a rabanín es el bebé más precioso del mundo no puedo creer que me la salió de la primera de verdad la gente no me creo hasta que les hicieron los videos de que le digo wey de verdad era el que quería de verdad fue que me salió entonces pues nada los quiero mucho síganme en mis redes sociales vale bigote suscríbanse por favor comenten comenten si ustedes tienen sony angels o lo que ustedes quieran pero denle like suscríbanse todo eso y nada nos vemos en el próximo video bye chau 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 Gracias.